¡Ja, ja, ja! Soy Hank el Pirata y hoy te mostraré cinco vasos para ser un buen pirata, como yo. ¡Ja, ja, ja! Paso uno, sácate el ojo. ¡Ja, ja, ja! Paso dos, escupe como un hombre. ¡Ja, ja, ja! Amorcito corazón, yo tengo... Paso tres, golpea a un chino. ¡Ja, ja, ja! Paso cuatro, escupe de nuevo. Quinto y último paso, consigue una tripulación. ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿quieren estar de mi tripulación? ¡Sí! Yo quiero ser almirante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.